¿Más guapa que Flor Silvestre? Esta querida actriz del cine de oro fue el primer gran amor de Antonio Aguilar. Vamos a ver de quién se trata. Se sabe que el gran amor en la vida de Antonio Aguilar fue Flor Silvestre. Sin embargo, el cantante tuvo otra relación con una bella actriz y bailarina. Dentro del mundo del espectáculo y la farándula en México, la familia Aguilar se ha consolidado como una de las más importantes y las más reconocidas dentro del gremio artístico. Sin embargo, esta dinastía empezó mucho tiempo atrás, con el talento de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, pues ellos son los famosos padres de Pepe Aguilar. A pesar de no llevar el mismo apellido de manera directa, Flor Silvestre es pionera y un elemento importante dentro de la dinastía Aguilar. Ya que ella es la matriarca, y al igual que el resto de los famosos miembros de esta familia, ella también tenía una voz privilegiada. La artista que robó el corazón de Antonio Aguilar, nació en Salamanca, Guanajuato, el día 16 de agosto de 1930. Fue una cantante y actriz mexicana que se dio a conocer en la gran pantalla y en la radio. Además de que logró convertirse en una de las figuras más queridas y reconocidas, pues sus éxitos lograron estar dentro de las listas de popularidad en México, Best Seller de Cast Books, así como en los Latin American Single Hits Parade de Record War. Para el momento de éxito de la famosa Flor Silvestre, Antonio Aguilar ya era un reconocido actor y cantante. Sería precisamente en su trabajo, en el mismo gremio, lo que los llevó a coincidir. Pues fue a mediados de la década de los 50, que los actores coincidieron en la filmación de la película La Huella del Chacal, del año de 1957. A partir de ese momento, fue amor a primera vista. Y a pesar de que en su momento, Antonio Aguilar bromeó sobre su romance con Flor Silvestre, dos años después de El Rayo de Sinaloa, la pareja contrajo matrimonio el día 29 de octubre del año de 1959, en el rancho El Sollate. Sin embargo, Flor Silvestre no fue la primera mujer que conquistó el corazón de Antonio Aguilar. Pues en una ocasión anterior, el cantante ranchero ya había estado casado. Su primera esposa fue exitosa bailarina y actriz del cine de oro, Otilia Larrañaga Villarreal, a quien Aguilar conoció a su primera esposa, en la emisora XCW Televisión en 1952, con quien compartió créditos en la película Mi papá tuvo la culpa en 1953 y reventa de esclavas en 1954. Sin embargo, se divorciaron algunos años después. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Y hacerte la invitación a que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.